La Asociación de Residentes de Marina Vallarta manifestó su indignación y molestia ante la construcción que se efectúa en la calle Pelícano 168 de la mencionada colonia. A través de una carta abierta dirigida al presidente municipal de Puerto Vallarta, José Francisco Martínez Gil, los residentes han exigido la clausura inmediata de la obra, así como la revisión y cancelación de la licencia de construcción, la cual consideran ilegal y violatoria del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que regula la vida de esa exclusiva zona. La Asociación de Residentes en este ya prácticamente último mes que le queda a la presente administración se han acentuado y hemos recibido muchas inconformidades de los vecinos de la comunidad en relación a este tipo de situaciones que a todas luces se ve que son una ilegalidad porque bueno, no basta ser un especialista para analizar cuando un acto está viciado de nulidad, es ilícito y pues bueno, evidencian actos de corrupción, ¿no? Bueno, aparentemente ahí es un tema donde hay construcciones que tienen expuestas sus licencias que están en procesos de conducción, proyectos que no pasaron por la asociación, sabemos ahora por qué, porque obviamente se estaban autorizando situaciones fuera del marco legal que contravienen el Plan Parcial de Desarrollo Urbano vigente aquí en la zona marina y marina que se ha distinguido por tener hasta cierto punto un orden por lo que los colonos, los residentes, la asociación, la mesa directiva han pugnado con las autoridades de siempre tener todo conforme al marco legal. García López destacó que la licencia de construcción para el proyecto en Pelícano 168 ampara muchos más metros de construcción de los que permite el Plan Parcial y que no obstante que ya se ha clausurado, continúan construyendo. Evidentemente hay algo turbio porque tenemos la queja de los vecinos que están construyendo y que ya se ha clausurado en un par de ocasiones, fíjense, eso es lo raro, y que vuelven a levantar la clausura, pues evidencian un influyentismo y pues a todas luces esto está viciado de corrupción porque si de verdad decidieran cerrarla no estarían levantando tantas clausuras. ¿Por qué? Porque evidencian que se arregla, ¿no? Se arregla el asunto, se quitan los sellos y vuelven cuando la licencia está totalmente ilegal porque es una zona de casa habitación para ciertos metros, niveles, y aquí están autorizando prácticamente una torrecita de departamentos. ¿Qué viene esto? A perjudicar la zona porque obviamente se tiene un orden, una fisionomía y una capacidad. Las casas son unifamiliares y no todo el mundo va a empezar a construir sus propios departamentos y al rato va a ser esto un conglomerado de un condominio vertical donde no va a haber capacidad de estacionamiento, ni de drenajes, ni de nada. Entonces, pues vamos a darle al traste a una zona que ha sido de alta plusvalía. El gerente también expresó su preocupación por la falta de control y supervisión por parte de las autoridades municipales y pidió una intervención inmediata a la Dirección de Desarrollo Urbano. La Asociación de Residentes de Marina Vallarta ha dejado claro que no cederá en su lucha por conservar el orden y la plusvalía de la zona y esperan que la próxima administración municipal encabezada por Luis Munguía realice una revisión minuciosa de las licencias emitidas durante el triaño escolar. Desde Radio Universidad en Puerto Vallarta para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.